A Mundo Paeng Ganyo Es hermoso ser tan ingrato y ser tan cruel Para uno ser dichoso se necesita de algo tener Lo grande y más hermoso lo que en verdad nos hace valer Porque ya las mujeres al hombre quieren por interés Porque ya hoy las mujeres al hombre quieren por interés Esa sí es la verdad, pa' uno poder amar Necesita tener dinero con que hablar Y así feliz serás, le sobra la amistad No hay quien diga te quiero, si no hay dinero ya lo verás No hay quien diga te quiero, si no hay dinero ya lo verás No encuentro ningún halago en este mundo traidor Sin dinero no hay amigos, no hay mujeres ni hay amor Hasta aquí me has traído mundo vendido y engañador Pobre, triste y vencido en el olvido y en la traición ¿Dónde están los amigos mujeres? ¿Dónde están los amigos mujeres tantas? pregunto yo Hay que estar convencido que sin dinero no hay amor Hay que estar convencido que sin dinero no hay amor Esa sí es la verdad, pa' uno poder amar Necesita tener dinero con que hablar Y así feliz serás, le sobra la amistad No hay quien diga te quiero, si no hay dinero ya lo verás No hay quien diga te quiero, si no hay dinero ya lo verás No hay quien diga te quiero, si no hay dinero ya lo verás No hay quien diga te quiero, si no hay dinero ya lo verás No hay quien diga te quiero, si no hay dinero ya lo verás